Corre para tomar Treza, lo va a marcar Velázquez, lleva la pelota, Treza insiste, Velázquez la marca, Treza se le escapó, dominó, gran jugada, tocó la pelota para Lozano, va a meter un centro, pide Sigliotti, vino para Treza, tiró centro, bajo, pelota al medio, arremata, gol, ¡Gol, Sigliotti! ¡Gol, Sigliotti! ¡Gol, de Nacional Sigliotti! Sigliotti agarró la pelota en centro, tirado muy bien por Treza, notable acción por parte del Pontero, y desde la punta vienen los goles que se concretan por el medio, pelota arrematada abajo, le dije que iba a haber goles, y anota Nacional cuando trascura en 7 minutos el tanto, Sigliotti el argentino, Nacional 1, Cerrito 0. Con mucha facilidad Nacional abre la cuenta, muy bien Treza, porque se colocó en una posición para no quedar adelantado, y tiró la pelota al medio, sesgada, y Sigliotti solamente tuvo que meterla en el arco, Nacional abre la puerta del partido, apenas empieza el juego. El más movedizo del partido, Treza por el sector derecho, al mejor estilo de puntero, la dio para el 9 en el punto penal, abre la cuenta el tricolor. A Fagundes para Cándido, Cándido somete un pase bajo en dirección de Jonathan Rodríguez, apoyó a Zabala, abajo al Gliotti, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! Zabala agarra la pelota, la tira hacia adelante, detrás de la pelota, ante Sigliotti, lo cual indica que está habilitado, y la pelota tirada baja por Sigliotti, decreta el segundo gol de Nacional, cuando transcurren 29 minutos. Segundo gol, tricolor, segundo gol de Sigliotti, miren ustedes lo que son las cosas, ahora el 9 de Nacional comienza a hacer goles, también anota los dos goles, tricolor de Nacional 2, Cerrito 0, los dos de Sigliotti. Aparece el día del 9, cuando todo el mundo espera el sí del 9 que está en España, aparece el sí del 9 que está en el Parque Central. ¡Gol! Otra vez el goleador, dijo, viene Suárez, yo voy a hacer goles, para que sepan que estoy acá. ¡Qué es man, es qué es man! Carvalho va a buscar a Cándido, le dio la pelota para Cándido, entró el marcador, busca un centro, lo cierran varios hombres, Cerrito, le dio la pelota a Cándido para Fagundes, le dio entregando la pelota a Zabala, Zabala, Cándido, Cándido, Zabala, levantó un centro, ¡está! ¡Fagundes, gol! ¡Gol! ¡Fagundes, gran jugada del equipo, tricolor, tocaron todas las pelotas, tú la mía, tic-tac-tuc, tic-tac-tuc-tac, y la pelota que va al área recogida por Fagundes y decretando el tercer gol de Nacional, que es una fiesta aquí en el Parque Central, 33 minutos, Fagundes anota el tercero, Nacional 3, Cerrito 0, puede haber una goleada tremenda esta noche aquí en el Parque Central. Bueno, un destrozo está haciendo Nacional en la defensa de Cerrito, que no da pie en bola. Tremendo golazo, muy buena definición de Fagundes, Nacional por afuera, lo destroza a Cerrito, en pocos minutos le hace tres goles, hoy puede ser un partido tristísimo para el equipo verde-amarelo. Cándido y Zabala por el sector izquierdo, Fagundes como nueve para definir, 3 a 0, partido Likiliqui. ¡Qué es, man es, qué es, man! Hay córner que va a tomar esa bala, viene el córner, entra en varios, saca la pelota el Jorge Belaje, la volvió a tomar Nacional, ataca el jugador Fagundes, tiró centro, entra en varios hombres, pecho y tiró aire, ¡ay, gol! ¡Gol de Nacional! Carvalho le agarró violentamente y remató al arco, la empalmó el número 20 del conjunto tricolor, un golazo, agarró la pelota de aire y la mandó al ángulo descretando Carvalho, un golazo verdaderamente, golazo de Nacional, decreta el cuarto Nacional, 4, Cerrito 0 cuando transcurren 43 minutos. ¡Qué golazo! Carvalho quedó parado en la media luna y le cayó del cielo una pelota, hizo un gesto técnico espectacular de zurda con el empeine, no la dejó tocar el piso y la colgó del ángulo. ¡Cómo venía! Le pegó allí Carvalho, la colgó en el ángulo, 4 a 0 y pueden haber más. ¡Qué es, man es, qué es, man! Va a colocar la pelota Nacional, se adelanta Ocampo para hacer efectivo el tir libre, coloca la pelota Ocampo, va para Almeida, ¡pecho! ¡Voy! ¡Oh! ¡El de Nacional! ¡El de Nacional Almeida! Almeida la pidió, fue el centro más temático de Ocampo, le pegó la pelota a Ocampo magníficamente, entró en diagonal Almeida, la bajó con el pecho y la mató violentamente, decretando el quinto tanto, un golazo también, ¿eh? Un golazo de Almeida para el quinto gol del conjunto tricolor, Nacional 5 por lo menos para despertar, Cerrito 0, el segundo tiempo había sido muy discreto, pero el gol le pone luz al partido con un gol de Rambullé, desparte el jugador Almeida, Nacional 5, Cerrito 0. Entreteñidos, la pelota vino entreteñidos, entre pelos blancos, entre tintas, Ocampo le puso la pelota en el pecho a hoy rubio Almeida, que se tiñó de número 9 y la puso en la red. Al mejor estilo del delantero, el 13, Almeida, quinto gol, lotería tricolor.